Hicieron allanamientos múltiples, nueve en total Lograron, bueno, desbaratar a cuatro o cinco miembros de la barra de Temperley Y aparentemente, y en principio, obviamente hay que investigar todo esto Por el tema de esta lucha que tiene hace más de un año La barra disidente con la barra actual de Temperley Así que se han hecho allanamientos, se han secuestrado dos vehículos Motos, bueno, armas por lo que me cuentan no han encontrado Pero sí, en los últimos, entre comillas, ataques de la barra local a la disidente Esos fueron los vehículos en los que se han transportado, que fue lo que habíamos contado acá Obviamente esto lo vuelvo a recalcar, hay que investigarlo bien Porque esto nunca se sabe cómo es, pero bueno Estas son las novedades de Temperley para hoy Si les parece, en dos segundos, les repaso el once de Rafaela que también lo tenemos Perfecto, vamos Macacno, Blondel, Baroni, Rodríguez, Salazar Copetti, Romero, Navas, Borgino Y arriba, Albert Tengo y Quiroga Los once del Chocho Leó para enfrentar a Temperley mañana a partir de las 19 Consulta, ¿por qué Castro no está atajando? Porque tiene una faringitis Y el partido en Bahía había sido un resfrío fuerte Decidieron darle un partido más a Pablo Campoénico Que tuvo una actuación espectacular Así que bueno, Pablo con 41 años Se vuelve obviamente a hacer el cargo de los tres palos de Temperley Una presión que al parecer la semana pasada no le pesó para nada Porque fue realmente uno de los artífices que Temperley ha podido ganar Y prácticamente... ¿El tercer partido que va a atajar? Tercer partido, exactamente Ferro, recordemos que fue Ferro Una actuación que obviamente ese fue muy enojado Porque no se le dieron las cosas Olimpio... Ahí viene el por qué hoy no sale al aire Pablo Campoénico Muy bien, muy bien Lo teníamos pactado, pero está bien, ahora entiendo todo El partido en Bahía que fue fundamental para que Temperley pueda sumar de a tres Para meterse otra vez casi en el reducido a un punto Y lamentablemente para mandar a Olimpo casi al descenso Así que bueno, veremos cómo es la actuación del arquero de 41 años Del equipo de Temperley del Sur de Gran Buenos Aires, compañeros Bien, excelente el informe y excelente también eso ¿Sí? Perfecto, excelente, muy bien Nobleza obliga Para que todos vayan aprendiendo Obviamente como es Desde que lo conozco a Lucas Canelo Porque le dije que esto le iba a decir al aire Desde que lo conozco a Lucas Canelo Él se porta muy bien conmigo Cada vez que se va de vacaciones Trae un humilde presente Yo tengo uno mío Yo tengo uno mío Pero desde que... Ustedes que viven de vacaciones Cumpleaños de 15 Casamiento Etcétera, etcétera Nunca nada Qué barbaridad Yo tengo uno, pero me lo tengo hace 6 meses No, no, no Kuki también, Kuki también se acuerda Y cada vez que se hace... Siempre un chavé O Gonzalo igualmente me ha prestado valija para irme a vacaciones No, no Ah, cada vez... Esta vez no, porque fue poquito tiempo, ¿no? Por eso ahora me... ¿Cómo? Esta vez no, no me pedí No, le pedí a mí Ah, ok, qué grande Bien, últimos minutos Sí, de área de ascenso Tenemos al más grande Está el más grande, no fue un audio del más grande Sí, queda un audio del más grande Pero otra cosita que quiero decir Walter Delaudo sigue ahí en penitencia Porque hace como, creo que ya 3 semanas, ¿no? Que... 4 4 semanas que debe... Como para ver que el otro ahí, ¿eh? Porque la tengo toda notada ¡Opa! Que debe una apuesta Sí, señor ¿No? Hoy iba a venir acá con... Sí Para saldar Y no quiere entrar a los estudios Porque... Igual lo quemamos, ¿eh? Por más que esté en producción No trae lo que le debe a Johnny Antes del audio del Chicha O vamos con el audio del Chicha Y después cerramos vendiendo las trámites ¿Lo presentamos? Preséntelo El audio del más grande En la voz de uno de los más grandes El Chicha Hablando de Dorados De Sinaola El equipo de Diego Armando Maradona Anda Sinaloa Sinaloa La banda Sinaloa La banda, ¿eh? ¿Está relatando a México? ¿No está relatando a México? ¿Él? Chicha ¿A México? ¿Está jugando ahora a México? ¿Y está relatando él a México? No sé, no le pregunté ¿Qué es Andy? Sí, puede ser, ¿por qué no? No, sino que se avisaba Se le manda... Le manda al todo A todos le manda Al otro día Y sí, está bien, ¿qué es eso? ¿Se tiene que vender? ¿Qué, está mal? Está muy bien lo que hace el Chicha, ¿no? Qué horrible Sinaloa le dijiste Sí, sí, sí ¿Y por qué se aprendí? Aprendí tuyo Sinaloa 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 Viste, ya van 10 hijos Vamos, ahí termino, ¿eh? Estamos grabando todo Esto después va a las redes Che, Luquita, subí a YouTube Lo de Morón Chaca Después te etiqueto Dale Abrazo, chicha, ¿eh? ¿Están relatando México? No, ni idea No sabemos, no sabemos No contesta Últimos minutos La transmis de mañana Sí, ya saben Mañana desde las 17 horas Vamos a estar Con área ascenso XL Después a partir de las 19 horas Llevando todas las alternativas De Atlanta Old Boy Como lo hemos mencionado Vamos a estar repasando De las 16 Sí, perfecto De las 16 Excelente Bueno, póngase los auriculares Trabaje con retorno Usted que pueda Si lo escucha bien a Carlos Y lo dice al aire No hacemos el bache Conexiones Sí, mañana va a estar Betito Galván Cuando finalice Arsenal Y Gimnasia y Grima de Mendoza Va a estar Nico Luján Con Chacarita Bron de Madrid Y el señor Ricky Jiménez Acá presente en Temporley Rafaela Eso es lo que tiene que ver El día sábado Acá su uso estudiante También vamos a estar presente Y qué más El sábado queda Ituzengó Excursionistas Con el regreso De Ángel Mariano A Santillán La Madrid San Martín de Bursaco Lo va a estar La playa Maidana Y Yanina Gallo Pero bueno Finalmente el partido Se va a estar disputando El día martes A las 10 de la mañana En Sacachispa Qué lindo Aquí la saca A las 10 de la mañana Sí, sí, sí Bueno Y el día domingo Bueno, ustedes lo escucharon A Lucas Con Jonathan Galas Van a estar ahí Con toda la cobertura Para las redes sociales Y todas las plataformas digitales De área de ascenso Entre Borón Chicago Defensores Belgrano Platense Con Johnny también Ahí Quien les habla Bueno JJ San Miguel Vamos a estar el domingo En Colegiales Cadu Sí Qué dupla esa Félix Mangino Va a estar relatando Para una radio colega Sí Para también las plataformas digitales Y también Chocair Bueno Comunicaciones Almirante Brown Con Gusti Gutiérrez Merlo Italiano Franco Olivera Clay Polelubano Betito Galván Impresionante Vamos a estar el fin de semana En un montón de transmisiones ¿Queda algo más? ¿O nos podemos ir despidiendo? Sí, compañeros Estamos en plena campaña Compañeros y compañeras No, no Quería decirles algo Para todas Todos y todes En tiempos En tiempos En tiempos que no se respeta Un solo proyecto Durante más de Cuatro partidos seguidos Si se pierde En tiempos de que a veces Por cómo se vive el fútbol Y por lo Porque uno quiere obtener Siempre resultados urgentes Hoy cumple Diez años Al frente de Brenda Drogué Pablo Vicó Sí, exactamente Y no es un dato menor Me lo apunta Bueno Un gran Un gran amigo De hincha Fanático de Brom Eduardo Vidotto Al quien le mandamos Un saludo gigante Salud de los que También seguro Están en las redes Me muestro mayor respeto Para uno de los técnicos Sin duda Más importante De la historia de Brom Y de la historia del ascenso Sin duda Compañeros Yo comparto Comparto igual que Ricky Bueno, muy bien Nos queda un minuto y medio De programa Sí, un minuto Un minuto Mañana arrancamos a las 17 horas No a las 16 Como recién decíamos 17 horas arranca El XL de área ascenso Nos cambian de un momento a otro No, habían dicho Que quedan cuatro minutos El programa Ah, eso dijo Ah, muy bien Por eso Por eso hay que usar auriculares Por eso hay que usar auriculares ¿Retorno? Bueno, retorno lo dicho Y ya serás 17 horas Bueno, ahí del final para salvo Por favor No, no, cierre No, hacete cargo No, no, cierre Es todo tuyo Es todo tuyo Bien, nos vamos despidiendo Ya saben Mañana de 17 a 21 Con área ascenso XL Y la transmisión Como bien vendimos De Atlanta Con el boys Despedimos a Carlos Balcalda En los controles Puestos en el aire A Damián Orellana Un gran abrazo Que está del otro lado Prendido y escuchando Walter Delaudo Ricky Jiménez Félix Mangino Jonathan Malinovsky Lucas Canelo Bueno, a todos los chicos Que quedaron sin salir al aire Un abrazo grande Mañana seguro Van a estar saliendo Y bueno, ya saben Nos ven Nos sintonizan Nos escuchan a través De todas las plataformas digitales Así que bueno Una idea y realización de Salvador Tucci No, no, bueno Todo el Instituto Isped Nos vamos despidiendo Hasta mañana Sí, abrazo grande Pasen una gran noche de viernes Bien, listo ¿Nos vamos? Nos vamos Sí, saluden a toda la gente Uy, la musiquita que pusiste, eh No, no escucho, no tengo auricular Así que no Alto tema No escucho, claro Alto tema, boludo Amigo ¿Qué onda? Ahí está, ahí, escucho Bien, ¿cómo vamos? No, 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 Carlos, Carlos, Carlos Saludamos acá a toda la gente Que después vamos a la YouTube A ver, a ver Aquí la agarramos